Avances y retos en materia de salud en Ibagué. Sandra Liliana Ospina, la Secretaria de Salud de Ibagué. Muy buenos días, Sandra. Bueno, muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un saludo muy afectuoso a la mesa de trabajo en nombre de nuestra alcaldesa Giovanna Aranda y, por supuesto, a todos los seguidores. Bueno, querida Marta, ¿cómo ha avanzado la Semana del Bienestar y de la Salud y qué actividades están pendientes por realizar? Bueno, la Semana del Bienestar es un compromiso que nosotros tenemos con el Consejo Municipal, por eso se desarrollan todas esas estrategias para la prevención y promoción de la salud. Pero el día de hoy queremos contarles a los ibaguereños que trabajo sí hay, camello sí hay en la ciudad de Ibagué. Y la alcaldesa Giovanna Aranda ha pedido que eliminemos barreras, que eliminemos todo ese tinte político, ese yo soy de tal partido, yo tengo este referido. Y se abrió una convocatoria en la Secretaría de Salud Municipal, por eso el día de hoy vamos a contarles qué perfiles tenemos disponibles, que pueden llevar sus hojas de vida a la Secretaría de Salud Municipal, ubicada en la calle 15, entre 6 y 7, o pueden llevarlas a enviarlas al correo saludpublica.gov.co. Saludamos entonces a Mari Aguilar, directora de Salud Pública, vacantes para trabajar en programas específicos de la Secretaría de Salud. Buenos días, Mari. Hola, buenos días para ti y para todos los oyentes. Sí, el gobierno de nuestra alcaldesa Giovanna Aranda sigue generando oportunidades laborales para todos los habitantes del municipio de Ibagué. A continuación, ahorita con la Secretaría de Salud, vamos a mencionar la línea de vacantes, si nos los permite. Bueno, adelante, por favor. Bueno, vamos a empezar. Regente de farmacia con dos años de experiencia en inspección, vigilancia y control. Son los que nos van a ir a ayudar a hacer esas visitas de inspección, vigilancia. Tenemos una oportunidad laboral, una línea de vacantes para un optómetra con dos años o más de experiencia en inspección, vigilancia y control en los establecimientos de comercio. Ingenieros de alimentos, esos que nos van a ayudar a hacer el control sobre esos restaurantes que de pronto no están cumpliendo con la norma sanitaria. Antes de seguir con las vacantes, es importante mencionar que los perfiles que mencionemos deben tener las especificaciones que estamos nombrando. Seguimos con una enfermera profesional con dos años de experiencia en cualquier tipo de atención de violencias. Enfermera profesional con dos años de experiencia en seguimiento de los casos de sífilis. Psicóloga clínica para trabajar en proyecto en territorio con dos años de experiencia en manejo de VIH. Sí, enfermera o trabajadora social con dos años de experiencia en VIH que le gusta el trabajo social. Auxiliar de enfermería certificada en VIH. Y un técnico en sistemas con experiencia en plataforma, Syscore. Todas esas son las vacantes, Juan Pablo, acá los oyentes. Son varias. Son varias. ¿Cuántas son? Son nueve vacantes. Ok, y los sueldos de todos los perfiles, ¿no? Voy a hablar uno que por ejemplo es la enfermera con dos años de experiencia en atención de cualquier tipo de víctimas, cuatro millones doscientos. Muy bien. Ingeniero de alimentos cuatro millones doscientos, el optómetra también, el regente de farmacia dos ochocientos, la psicóloga clínica tres cuatrocientos. El que menos gana es el auxiliar de enfermería con la certificación. Menos mal, Camilo, no necesitan periodistas, ¿no? Usted se lame los bigotes. Sí, no. Auxiliar de enfermería, ofrece salarios mucho más generosos también. Bueno, ¿qué deben hacer las personas para obtener estos trabajos, para postularse? Nos la pueden hacer llegar por correo electrónico a saludpublica.gov.com o en físico en el día de hoy estaremos en jornada continua de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Secretaría de Salud, calle 15, número 654, segundo piso, Dirección de Salud Pública. ¿Hasta qué fecha tendrán las personas plazo máximo para postularse? Como la necesidad es tan importante y tan vital, hoy y mañana estaremos haciendo la respetación de las hojas de vía. Y secretaria, ¿cómo esperan que este tipo de incorporación de nuevo personal termine fortaleciendo el trabajo de la Secretaría de Salud Municipal? Bueno, contarles que por la Feria del Camello ya nosotros hemos vinculado a varios ingenieros de alimentos, pero estas personas ingresarían a la Secretaría de Salud Municipal a fortalecer todo este personal que tenemos para llegar a territorio, impactar. Específicamente, pues acá es grande el impacto que se va a hacer en la dimensión de salud sexual y reproductiva. Bueno, cambiando de tema, ¿cuál es el estado de salud del hincha herido durante el partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali? Bueno, contarte que hemos estado muy pendientes de este paciente. Es un paciente de 30 años quien presenta una herida por arma cortopunzante en miembro superior izquierdo, en el brazo y en el antebrazo, para que los oyentes se hagan una idea de todo el brazo, menos la mano lo compromete. Con lesión en músculo, en bíceps, también una alta sospecha de lesión vascular que ya fue el día de ayer descartada. Se toma inicialmente el día de la lesión 54 puntos, se le hace el manejo inicial por la IPS, después vuelve ya a un abordaje, pero en salas de cirugía, donde se realiza el lavado y se evidencia una sutura de 104 puntos. También, pues, tomando puntos del bíceps, de tejido muscular, de órganos, pues, tejidos blandos. Allí lo valoró también cirugía vascular y, pues, afortunadamente no tiene ninguna lesión vascular que ponga en peligro la pérdida de su brazo. Nosotros estuvimos haciendo la visita, acompañándolo, acompañándolos también a su familia. Es un momento que no es, pues, satisfactorio. Es un momento muy difícil para él, para su familia. Por eso lo acompañamos con el grupo de psicólogos de la Secretaría de Salud Municipal y siempre vigilando que no hayan barreras en la atención. A propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemoró recientemente, ¿ha mejorado, Marta Liliana, la situación en comparación con el año pasado en Ibagué? Bueno, tenemos aumento en los registros de intentos de suicidio. Eso nosotros hacemos dos análisis. Primero, que la gente ya está buscando más ayuda, que nos están requiriendo en la línea naranja. Entonces, eso lo vemos también, pues, de manera positiva. ¿Qué es lo negativo? Pues, que se siguen presentando esta situación de problemática de salud mental, una problemática que no solamente es de Ibagué, del Tolima. A nivel de Colombia, después del COVID-19, llegó la era post-pandemia con muchas enfermedades, dentro de ellas la salud mental y con un detonante especial, que es en temas económicos, en temas familiares, en temas también problemas con la pareja o con la expareja. Por eso, nosotros estamos logrando impactar a toda esa población vulnerable, que es especialmente los niños, niñas, adolescentes específicamente, es lo que más nos registran los adolescentes y adultos jóvenes en la ciudad de Ibagué, con mayor intento de suicida. Más de 358 casos y más de 25 suicidios consumados a la fecha en la semana 31 de la ciudad de Ibagué. La Organización Meteorológica Mundial prevé que el fenómeno de la niña podría retrasarse hasta finales del 2024. ¿Ha sido favorable la disminución de lluvias en la lucha contra el dengue en Ibagué? Sí, nosotros hemos llevado a la fecha un sinnúmero de casos de dengue en la ciudad de Ibagué, que es muy importante mencionar que hemos logrado disminuir por las estrategias que llegamos a toda esta comunidad, con el lavatón de las albercas, recolección de los inservibles y fumigación dependiendo de los casos. Hemos logrado disminuir a la fecha esa tendencia que era aumenten y aumenten y aumenten los casos desde inicio de este año 2024. A la fecha llevamos 11.585 casos. Siguen siendo los jóvenes la población más vulnerable. De 6 a 11 años es donde más se presentan. Se hay fallecimientos confirmados. Menguó un poco esos casos de dengue, sin embargo, se espera un pico epidemiológico también para inicios de octubre. Estamos preparados, llegando a la comunidad, dándole las charlas. Este sábado tenemos entrega de toldillos. Bueno, yo quisiera preguntarle, Marta Liliana, por último, ¿hasta dónde va la responsabilidad y la competencia de la Secretaría de Salud de Ibagué municipal en temas recurrentes como lo son la responsabilidad por las ambulancias y la responsabilidad en la inspección, vigilancia y control de las IPS en Ibagué? Porque muchas veces los periodistas podemos de buena fe confundir la responsabilidad de la salud municipal en Ibagué con la que debe ejercer la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima. Sí, agradezco mucho tu pregunta, Juan Pablo, y es que nosotros tenemos competencia de inspección, vigilancia en temas de IPS. Es decir, nosotros vamos, llegamos, por ejemplo, a las urgencias de X clínica, verificamos cuál es su atención, si nosotros encontramos que hay varias fallas, hacemos el traslado por competencia al ente departamental, quién es el que ejerce el control, y si no lo ejerce, pues dependerá también, bajo su criterio, la remisión de estas quejas o estos hallazgos a la super salud. Hemos visitado varios en la ciudad de Ibagué, hemos hecho varios traslados por competencia al ente departamental en cuanto a las IPS. En cuanto a las ambulancias, es un problema que nosotros estamos convencidos que Ibagué requiere una solución, se evidencia este problema no solamente acá en Ibagué, sino también, por ejemplo, en otras grandes ciudades como Bogotá, que tiene también el problema de que no quieren transportar algunas empresas de ambulancias, sino solo los pacientes SOAT, por el rápido pago y de pronto por unos temas económicos. Ahora, las competencias de la Secretaría de Salud Municipal es articular la organización del sistema de emergencias médicas, que es ubicar las ambulancias en los diferentes puntos, ingresarlas como tal a nuestro sistema de emergencias médicas y hacer el cuadro de turnos. Nosotros tenemos un marco de sancionatorio en relación con ese SEMI. Ahora, la operatividad de esas ambulancias es encabezadas por el CRUET, que es la Secretaría de Salud Departamental. Nosotros hemos enviado varios requerimientos a la Secretaría de Salud Departamental que nos han puesto las quejas, los usuarios, las ambulancias, pero también a la Súper Salud. Y tuvimos eco, Juan Pablo, tuvimos eco con la Súper Salud, porque la Súper Salud viene y les hace una visita a dos empresas de ambulancias de la ciudad de Ibagué y les dicen, venga, ustedes tienen que ingresar al SEMI, porque ustedes están haciendo los recorridos como quisieran, corriendo por toda la ciudad de Ibagué, buscando accidentes, y entonces las obliga a ingresar al SEMI para que nosotros seamos los articuladores de esa primera parte, pero nosotros no ejercemos control sobre las ambulancias. ¿Es decir que ustedes se limitan solamente al tema del SOAT, si mal no estoy, o son ellos los que solamente quieren trabajar en el SOAT? Es un interés generalizado por todas las empresas de ambulancias, no solamente acá en Ibagué, sino a nivel nacional, que es un interés particular en que les genera un poco más de beneficios trasladar un tema del SOAT que un paciente que requiera atención médica. Nosotros organizamos ese trabajo con los líderes del gremio de ambulancias, hemos organizado las charlas, las mesas de trabajo, algunos muy colaboradores, ¿sabes?, de ese gremio de ambulancias nos han mostrado que quieren generar una articulación con los entes territoriales. Hemos trabajado porque esas empresas de ambulancias que no estaban tan acorde y que nos estaban generando esos conflictos acá en la ciudad de Ibagué, pues se ingresaran y eso nos ayuda a la Supersalud. Ahora la Supersalud nos dice, cuéntenos cómo van esas ambulancias, esas empresas de ambulancias, si siguieron juiciosos acatando sus órdenes, por decirlo así, sus recomendaciones, o si ellos siguen haciendo los traslados a como del hogar. Si le estoy entendiendo bien, Marta Liliana, la facultad sancionatoria de la Secretaría de Salud de Ibagué es mínima en comparación con el poder que debería ostentar la de salud departamental. El ente que ejerce la sanción es la Supersalud, por eso nosotros oficiamos, hacemos el traslado a Secretaría de Salud Departamental y a la Supersalud. La Supersalud es nuestro principal aliado en ese tema de las ambulancias. Pero, por ejemplo, en el tema de las investigaciones por el mal servicio de las IPS, ¿hasta dónde va la facultad sancionatoria de ustedes versus las demás entidades y autoridades? Bueno, en cuanto a las competencias, nosotros no podemos ejercer el control. Secretaría de Salud Municipal no ejerce ningún control sobre sanciones o algo así sobre las IPS. Nosotros hacemos inspección, vigilancia y trasladamos a departamento. El departamento hace el análisis, hace las visitas y ellos determinan si deben hacer control o si remiten a Supersalud. Y allí ellos son los que determinan. Camelu. La pregunta cae en esa coyuntura de las competencias secretarias, pero sí queremos saber al menos qué se ha conocido en torno al caso de la mujer que pierde la vida la semana pasada luego de dar a luz en la unidad materno-infantil del Tolino. Bueno, contarles que nuestra alcaldesa ha estado muy pendiente del tema. Ella, en su programa de gobierno, busca cuidar a los niños, niñas y adolescentes y a nuestras mujeres desde el momento que nosotros identificamos este fallecimiento de la ruta materno-perinatal. Es un fallecimiento que prende todas las alarmas en salud pública de la ciudad de Ibagué. Se trata de una paciente de aproximadamente 35 años de edad, quien ingresa el 1 de septiembre a una unidad, una IPS de la ciudad de Ibagué. Quiero contarles que nosotros hicimos dos días de auditoría a esa IPS, donde incluso la última auditoría fue casi hasta las 12 de la noche, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, leyendo uno a uno toda la historia clínica, verificando cuál fue la ruta de atención, identificando falencias, posibilidades de mejoramiento. Nosotros tenemos esa acta ya ahí conservada, lista para entregar. Si las autoridades competentes, que en este caso debería ser la Fiscalía, no lo requiere. Nosotros dejamos las recomendaciones a la IPS y estamos, por supuesto, listos para colaborar con la entidad que pondría esas sanciones. Bueno, ¿cuáles son los casos más, por último, Marta Liliana, connotados de inspección, vigilancia y control que sí puede ejercer la Secretaría en cuanto al tema del aseo, la salubridad, del cuidado, de la ingesta de alimentos y bebidas de nosotros los ibaguereños en los diferentes sitios públicos, donde usted ha encontrado cucarachas, ratas, ratones, aseo, desaseo, de todo ha encontrado y ha podido ejercer esta autoridad con lujo de detalles? Sí, Juan Pablo, ¿qué más feliz que nosotros en la Secretaría de Salud Municipal ejerciendo control? Somos felices ejerciendo el control. Una muestra de eso es que sí estamos cumpliendo nuestras competencias es específicamente en esos establecimientos de comercio, restaurante, bares, gastrobares, donde tenemos competencia de inspección, vigilancia, pero también de control. Por eso nosotros realizamos los cierres. Los cierres a esos establecimientos que tienen cucarachas, ratones, gusanos. Nosotros hemos encontrado hasta una rata gigantesca en un horno de uno de los restaurantes muy conocidos de la ciudad de Ibagué y estamos seguros que tenemos que ponerle la lupa a esos establecimientos. Ahora estamos estudiando para premiar a los establecimientos que son juiciosos, porque también la gente nos pregunta, ¿y entonces a dónde vamos a comer? ¿No podemos ir a comer a ningún restaurante? Claro que sí, nosotros también vamos a socializar en cabeza de nuestra alcaldesa cuáles son esos establecimientos que están juiciosos cumpliendo la norma sanitaria. Es decir, ¿qué hay varios restaurantes en Ibagué que uno puede creer que son limpios y no lo son tanto? Sí, yo siempre los invito que cuando lleguen a hacer uso de esos establecimientos, miren quién les está sirviendo la comida, si tienen tapabocas, las uñas, el pelo. Miren también si tienen la cocina a simple vista, porque también nosotros, ustedes, los comensales son los principales personas que van y nos denuncian en esos establecimientos donde nosotros vamos a hacer las visitas. Es decir, que si ustedes saben de algún establecimiento, dejen en los comentarios a qué lugar quieren que nosotros lleguemos a hacer la inspección, vigilancia y por supuesto ejercer el control si se quiere, requiere. Marta Liliana Ospina, Secretaria de Salud de Ibagué, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Muy amable. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por los espacios. Agradecerles a todos ustedes. Los esperamos en la Secretaría de Salud Municipal con sus hojas de vida. Mari Aguilar, Directora de Salud Pública de Ibagué, un último comentario sobre las vacantes laborales en la Secretaría de Salud de Ibagué. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Recordarles el correo de Salud Pública, saludpublica.gov.co. Tenemos dos días de jornada para las oportunidades laborales. Hoy, mañana, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, Secretaría de Salud Municipal, segundo piso.